Guadalupe Llori. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, querida provincia de Orellana. Después de más de 50 años de exploración y explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en mi querida provincia de Orellana, la provincia que da la mayor cantidad de petróleo a nuestro país y que mantiene el erario nacional y que sostiene la economía de nuestro país. Ese petróleo que solamente ha dejado contaminación, olvido y muerte para quienes habitamos en esa provincia hermosa de Orellana. Bueno, hoy se discute mucho la modalidad de los contratos, que si estos contratos van a ser por contratación de servicios petroleros o va a ser contratación de participación. Ojalá, cuando se traiga acá a este Pleno de la Asamblea Nacional, la reforma a la ley especial amazónica en su segundo debate, esperamos igualmente el apoyo de cada uno de los compañeros y compañeros y compañeros y compañeros asambleístas, porque la Amazonía en realidad en estos momentos necesita mucho de la solidaridad de todos los asambleístas. carecemos de salud, carecemos de educación y creo y estoy convencida de que la Amazonía necesita en realidad esa compensación por todo lo que está entregando al país, que es especialmente los recursos para que se mantenga este país, pero quiero en esta ocasión que este tema se trate técnicamente, no empíricamente, no que se resuelva solamente por medio de discursos políticos, sino que se le dé el tratamiento respectivo, jurídico, técnico, con la finalidad de no caer en desfases. Porque quien les habla no solamente ha sido un periodo de alcaldesa, he sido tres periodos prefecta y por eso conozco lo que significa la realidad de la Amazonía y también la realidad de mi querida provincia de Orellana. Aquí no se puede venir a hablar de memoria, porque el sufrimiento y todo lo que ha sufrido la Amazonía es sumamente grande y creo que ya es hora de compensar a la Amazonía. Pero he pedido que se hable técnicamente, por eso quiero ir al punto que se está tratando como es el proyecto de la resolución que exhorta al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, a suspender y archivar todos los procesos de migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación. Tenemos como antecedente, según el documento realizado por la Universidad Central del Ecuador, análisis sobre la renegociación de los contratos de prestación de servicios a participación. la renegociación de los contratos petroleros de participación a prestación de servicios fueron firmados a principios del 2011 para una vigencia que varía de 5 a 18 años, según el caso y según el interés de ese gobierno o de esa época. En los contratos de prestación de servicios renegociados incluyó la cláusula de soberanía mediante la cual el Estado ecuatoriano se reserva el derecho de pagar sus obligaciones a las contratistas con el remanente que se obtenga de la venta del petróleo y no pagar los valores acumulados hasta la finalización a terminación de los plazos de los respectivos contratos, en el caso de no tener esos recursos económicos por supuesto suficientes para cubrir las obligaciones por la caída internacional del precio del petróleo. Como base legal tenemos el decreto número 095 con fecha 7 de julio del 2021. Artículo 1, expedir la política de hidrocarburos a través del siguiente plan de acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífico para los próximos 100 días contados a partir de la expedición del decreto ejecutivo. Artículo 4, acciones inmediatas dentro de los próximos 100 días contados a partir de la expedición del presente decreto ejecutivo sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovrables deberá ejecutar las siguientes acciones. Inciso H, iniciar un proceso de renegociación de contratos para migrar libre y voluntariamente los actuales contratos de prestación de servicios, de exploración, explotación de hidrocarburos al nuevo modelo de contrato de participación en los cuales se incentive la inversión de riesgo y el incremento de la producción. Pero ahí viene el decreto 466 con fecha 29 de junio del 2022. Artículo 1, derróguese el decreto ejecutivo 95 del 7 de junio del 2021. Señora asambleísta, tiene un minuto, por favor. Yo sí ahora por esta ocasión, señora presidenta encargada, le voy a pedir un momentito más de tiempo con la finalidad de poder terminar con mi intervención, como se ve, porque el petróleo sale de la provincia de Orellana y por lo tanto yo creo que sí me merezco tener unos minutitos más de tiempo. ¿Si me los da? Adelante, señoras magrinas. Muchas gracias. Voy a hacer un análisis sobre el proyecto de resolución. Las tarifas renegociadas en esencia se mantuvieron iguales, tanto para los contratos de participación como para los contratos de prestación de servicios. Los corridos, las corridas económicas para determinar las tarifas equivalentes fueron realizadas por la Secretaría de Hidrocarburos y no se hicieron públicas. Las inversiones que comprometieron las empresas petroleras en las negociaciones fueron sobrevaloradas, como se puede confirmar en los adjuntos de cada contrato firmado. La validez de los contratos de participación o contratos de participación de servicios, en la mayoría de los casos se extendieron a plazos de hasta 18 años. En los contratos renegociados se establecieron nuevos compromisos de inversión y se redujeron las actividades a ejecutar, con la cual se liberó a las compañías de las obligaciones de inversión en los contratos de participación. Tenían que hacer que para todo el bloque, disminuyendo de esta manera el riesgo de las compañías. Las compañías perdieron el porcentaje de participación a cambio de una tarifa y asumieron el compromiso de incrementar la producción de cada bloque en función de las nuevas inversiones comprometidas. Las compañías incrementaron el factor de riesgo de las nuevas inversiones y el costo de producción al aceptar la inclusión, la cláusula de soberanía. El incremento de los riesgos de las compañías en los nuevos contratos de participación fueron compensados por el Estado con tarifas altas, compañeros. Las compañías negociaron una cláusula en la que se incluyen empresas de servicios asociados de renombre internacional, o sea, transnacionales, a pretexto de garantizar una óptima operación cuando el objetivo fue garantizar los precios altos de los servicios y excluir a las empresas de servicios nacionales, como en efecto ocurrió. A la fecha no existe base legal para la migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación, ya que con el decreto 466 se derroga el decreto número 095, que en su artículo 4, literal H, le faculta para iniciar un proceso de renegociación de contratos para migrar libre y voluntariamente los actuales contratos de prestación de servicios, tanto de explotación, exploración de hidrocarburos, al nuevo modelo de contratación de participación, en los cuales se incentiva la inversión de riesgos y el incremento de la producción. E iba a votar en realidad abstención en este punto, pero como se ha dialogado y nos han manifestado que este tema va a ser tratado por la Comisión de Biodiversidad, con lo cual estoy muy de acuerdo, si esto sucede, pues mi votación será en apoyo a esta resolución, en razón pues de que este tema tiene que tratarse de manera muy responsable. Mi voto será a favor siempre y cuando vaya a la Comisión de Biodiversidad. Gracias, señora Asamblea. Muchas gracias.